Fernando F.B. llegó al hospital del Guasmo el pasado 13 de noviembre, junto con un grupo de PPLs heridos durante la última masacre carcelaria. Ya recuperado, decidió que era tiempo de fugarse de esta casa asistencial. Su objetivo era no regresar a la penitenciaría del litoral. Con el fin de pasar desapercibido, se disfrazó de doctor. Un verdadero médico se percató de que no estaba en su cama y alertó a la policía. Estaba en el tercer piso, atendiendo a su parte de los galenos. Y la policía lo aprende en el primer piso. Es decir, que bajó el segundo, la primera planta y en la parte, en las puertas principales, en donde la policía, yo voy a hacer un seguimiento técnico, logró la penitenciaría. O sea, ya estaba saliendo del hospital. Ya estaba saliendo. Estamos hablando que de la parte física del hospital a un metro de la vía pública. Mientras tanto, Edwin Adolfo Pelle, guía penitenciario asignado a resguardarlo, fue detenido por este caso. Tiene que explicar por qué no estaba al lado del PPL. Se lo encontró en otro piso. No estaba directamente, como tiene que ser, detrás del PPL. Esta persona adulta en conflicto con la ley tiene antecedentes por tráfico de drogas, uno por robo y dos más por delitos contra la vida. Informó...